Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte Casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi cantando Correteando por ahí Que suerte igual te vi Bailando Me di cuenta de tanto Casi que la noche me sorprende Pero aunque tarde uno aprende Suerte es amiga de la acción Suerte que te vi cantando Me di cuenta de tanto Suerte que te vi bailando Me cayó la ficha de quien soy Claro que salpica Desecha huevado Y ya no está tan limpia Mi condición Pero sé que te vi Bailando Bailando Correteando por ahí Y a suerte igual te vi Cantando Me cayó la ficha de quien soy Que suerte que te vi Y yo tantas ganas de amarte Suerte igual de mí Me cayó la ficha de quién sos Suerte es amiga de la acción Aplausos